Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Mire, mire, yo estoy confundida y yo estoy haciendo este video no en mala onda, sino que es para que usted que vea este video me explique. Porque nosotros los centroamericanos, pues, tenemos un lenguaje, Puerto Rico tiene otro, cada quien tiene su lenguaje, y sus palabras son muy diferentes. Le están haciendo una entrevista a Jojo, el hijo de Maripili, pero hay algo que me llama la atención que yo no sé qué es, o sea, van a escuchar el audio y yo les voy a decir qué es lo que yo creo que es para mí. Pero por eso yo quiero que ustedes me lo hagan más que todo, pues, para la gente puertorriqueña, ¿no? Yo tengo muchas amigas puertorriqueñas y siempre he dicho Puerto Rico en The House. Pero no sé qué quieran decir estas palabras. Y a mí me están preguntando también y yo les dije, mira, yo lo que puedo hacer es subir la entrevista, subir las frases, y tú miras los mensajes para que te des de cuenta que es lo que quiere decir eso. Porque yo no puedo estar explicando a cada quien que me esté metiendo ahí en los mensajes. Mire, ¿qué quieres? No, 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 no. Entonces, mejor estoy haciendo este video con fin de que usted me diga, nos diga, porque ahí todo el mundo va a leer los mensajes, ¿qué quiere decir eso? Pero ojo, sin ofensa, sin nada, ¿verdad? Porque yo cuando veo mensajes ahí que ya empiezan a... Dice que el que se mete con Maripini es cadáver para yo-yo. Yo te pongo la cruz, te pongo una... ¿Cadáver? Sí. ¡Guau! El que se mete con ella hoy día también es cadáver para mí. ¿Cadáver para ti? Oh, sí. El que se mete con Maripini es cadáver para yo-yo. Yo te pongo la cruz, te pongo una... ¿Cadáver? Sí. ¡Guau! Dice que el que se mete con su mamá es cadáver para él. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que él le pone la cruz. O sea, en mi país, al buen entendedor, si te metes conmigo, ya sabes, y si ya le voy a poner la cruz, porque lo voy a... Ya ustedes saben, y lo voy a mandar derechito al cementerio. Y ahí le pone uno la cruz que en vida fue. Eso es en mi país. Por eso yo digo, aclaro. No vengo a nada de... Sino que es porque a mí me están preguntando y yo no sé. Yo les puedo decir, mira, es que él dice que esto es porque en mi país así es. Pero no, yo quiero hacer las cosas bien. Y quiero que me lo... Que me lo... Que me expliquen allí en los comentarios y la gente lo va a ver. Hoy día también es cadáver para mí. Cadáver para ti. Oh, sí. El que se meta con Maripini es cadáver para yo-yo. Yo te pongo la cruz. Te pongo una... Cadáver. Sí. Wow. El que se meta con ella hoy día también es cadáver para mí. Cadáver para ti. Oh, sí. El que se meta con Maripini es cadáver para yo-yo. Yo te pongo la cruz. Te pongo una... Cadáver. Sí. Wow. Entonces, hasta el mismo presentador como que, uh, Jule, calmate. ¿Qué estás diciendo? Entonces, yo nada más pregunto, ¿verdad? Porque en mi país, pues, es cadáver. Vamos a... Y le ponemos la cruz, papá, porque en vida fue. Ahí no sé cómo tendrán ellos sus dichos. Y yo lo único que quiero es que el que sepa que quiera decir esto, pues, que lo diga. Porque la verdad de las cosas es de que yo siento que esa entrevista fue muy fuerte. Y yo a ese muchachito siempre he dicho que he estado bien respetuoso, bien... Él es un joven bien educado. Y como que estoy un poco confundida con esto que estoy escuchando. O sea, nada más eso. Entonces, si usted sabe qué quiere decir eso, hágamelo saber, hombre. Y así yo estoy tranquila. Bendiciones. Pórtese bien. Que nada le sirve. Mire, pues.